El objetivo de esta reunión, junto con otras que ya hemos hecho, es involucrar a los vecinos en la segunda modificación al plan de acumulador comunal. La idea es que los vecinos nos contribuyan aportando cuáles son sus sueños respecto de los parques de cada uno de sus barrios. Bueno, yo creo que es fundamental que la participación ciudadana se haga presente en estas actividades y que seamos nosotros los que construyamos nuestra comuna a través de estas instancias. Creo que el plan regulador comunal es un instrumento de planificación sumamente importante como para que los vecinos estén ausentes de estos temas. La participación ciudadana dentro del plan regulador es fundamental porque es el lugar donde nosotros vivimos y nos movilizamos y actuamos y vivimos todos los días. Bueno, yo me siento muy complacido y también mi representado también se va a sentir muy complacido de que la municipalidad esté tomando el parecer a los habitantes de la comuna. Y yo creo que va a ser algo participativo, lo encuentro muy valioso. Así que felicito a la municipalidad porque está haciendo este tipo de encuentro con los vecinos. Me gustaría hacer un llamado a que los vecinos de cada barrio se involucren muy activamente en el codiseño de estos parques. Es un trabajo que ha sido muy satisfactorio para los vecinos que ya han participado. Lo estamos reflejando en forma bastante completa en nuestra modificación del plan regulador comunal. Y por tanto creemos que el trabajo este podría ser un reflejo fiel de lo que los vecinos quieren para cada uno de sus parques en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!